Bueno, vamos a presentar entonces el cuarto panel que tiene como título Orientación y Vulnerabilidad. Este es un panel que está a cargo de dos colegas, la licenciada Mercedes Cheukel, voy a leer su extenso currículum, es una licenciada en Psicología, operadora social y supervisora de prácticas socioeducativas laborales con jóvenes en situación de vulnerabilidad, realizó tareas en la gerencia operativa de música para la equidad participando en la instalación de nuevas formaciones de coros y orquestas, formó parte de proyectos socioeducativos entre los dispositivos de abordajes integrales y territoriales de la CEDRONAR, también participó del programa de orientación y capacitación para inserción laboral de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, actualmente es operadora socioeducativa en la Orquesta Infantil del Barrio 21-24 de Barracas, en el sistema de supervisión y monitoreo en condiciones de privación de libertad de niños, niñas y adolescentes, en conflicto con la ley penal en el Consejo de Derechos de Ciudad. Y la otra ponencia, la ponencia que va a presentar Mercedes es el programa de orquestas, la propuesta de la política pública, y la otra ponencia está a cargo de la licenciada Lina Valenzuela, su título es La música como dispositivo de inclusión de jóvenes en situación de vulnerabilidad. Viviana es licenciada en Psicología y profesora en enseñanza media y superior en Psicología de la UBA, docente de grado y posgrado en orientación vocacional y ocupacional de la Facultad de Psicología de la UBA. Participó en diversos proyectos de investigación, confidencia en UASIT, los que aquí hemos presentado. Es becaria y su tesis de doctorado tiene que ver con la temática que va a presentar, que es Jóvenes en Orquestas, Construcción de Identidad y Proyectos de Futuro, autora y coautora de diversas publicaciones en temas de su especialidad, actualmente es coordinadora técnico-académica del programa de actualización en Psicología de la Orientación, docente responsable de algunos de los seminarios y docentes de la maestría en Psicología Educacional, todos dependientes de la Secretaría de Pobreza de la Facultad de Psicología de la UBA. Bueno, yo soy Leandro El Gaspi, aparte, ya que presenté a todos, me presento yo. Bueno, esta es una mesa que particularmente nos convoca desde un interés particular, digo, la vulnerabilidad ha sido tocada aquí de diferentes perspectivas y aquí las colegas van a hacer referencia y van a hacer un abordaje de la vulnerabilidad social, es decir, cómo los factores que derivan del origen social, de las situaciones sociales que impactan sobre la vida de los ciudadanos, de las personas que conviven con nosotros, afectan su desarrollo personal, afectan su posibilidad de construir proyectos, afectan su posibilidad de construir trayectorias sustentables y satisfactores en términos personales. Así que, bueno, tienen un eje en común, que es que ambas van a dar cuenta de un dispositivo particular, que es un dispositivo de inclusión social, con una mirada tal vez un poco diversa, una mirada en términos de intervención y otra mirada en términos de investigación, en términos de interrogantes respecto de estas temáticas. Así que, bueno, los invito a escucharlas atentamente. Bueno, gracias. Nosotras vamos a presentar entonces el programa Orquestas Infantiles y Juveniles pertenecientes al Ministerio de Educación y Deporte. Este trabajo está basado en la investigación y en el trabajo en algunas sedes que pertenecen a la Dirección de Políticas Sociedocativas de Provincia. Me gustaría empezar con algunas estadísticas y datos alarmantes, ¿no? Bueno, estamos a 30 años aproximadamente de la firma de la Convención de los Derechos del Niño y con lo que nos encontramos es con un proceso de infantilización de la pobreza. En Argentina el 30% de la población es pobre. Esta cifra alcanza a 13,5 millones de personas. La mitad de los pobres son niños, niñas y adolescentes. Dos de cada cuatro tienen menos de 14 años. Vamos a ver los datos en materia educativa. El 50% de la población de Argentina no está terminando el secundario. La mitad de esos que egresan no comprenden textos. Y uno de cada 10 alcanza el título universitario. Creo que esto nos pone a todos nosotros en una situación de privilegio, ¿no? Y de responsabilidad. Con los pobres es todavía un peor porque tienen menos posibilidades, ya que tienen el 1%. Uno de cada 100 pobres pueden acceder al título universitario. Bueno, ante estos datos alarmantes, el Ministerio de Educación cuenta con programas educativos. Uno de ellos es el programa de orquestas y coros infantiles. Entonces, actualmente hay 64 coros y orquestas y 27 orquestas escuela. Están participando 4.300 chicos más o menos, hoy por hoy. Acá tenemos datos un poco más esperanzadores y alentadores, ¿no? Según la UNESCO, el 62% de los chicos que participan en programas como este aumentan el rendimiento escolar, ¿sí? Y la mayoría se siente más confiada sobre su futuro. De esto va a estar desarrollando después con mayor profundidad Viviana. Pero bueno, sí quería resaltar esto de que se fortalecen las trayectorias educativas a través del desarrollo de habilidades y construcciones de las habilidades blandas que se construyen a partir de estar participando en un programa como es la orquesta, ¿no? Todas las habilidades que tienen que ver con el trabajo en equipo, con la puntualidad, el respeto por el otro, el respeto por los roles, los tiempos, la disciplina, la tolerancia, la frustración, es importante, que son todas habilidades muy significativas en el mundo académico, en el mundo personal y en el mundo laboral. Creo que, creo y estoy convencida, soy una convencida de que las orquestas funcionan como una política en materia de prevención, porque lo que encontramos en el programa, tanto en la ciudad como en la provincia, es que es casi nulo o muy bajo el índice de exerción escolar. Todas estas problemáticas que atraviesan a los adolescentes, como es el embarazo adolescente o el embarazo no planificado, el consumo problemático de sustancias, se ve muy poco en el programa de orquestas. Creo que esto tiene que ver mucho con lo que es la construcción de agenda, ¿no? Que se va implementando con los chicos, el ocupar el tiempo libre de los chicos con actividades y vínculos saludables, el ponerse en contacto con gente que los entusiasma a seguir sus sueños y ocupar el tiempo libre y organizarlos de alguna manera. Por ejemplo, el hecho de salir a tocar, de tener un concierto, es como la zanahoria que tenemos para que vayan entusiasmándose más con la actividad y suelen asistir con mayor regularidad a los ensayos y a las prácticas. Bueno, Abreu hablaba, Abreu es el que creó el programa en 1975, tiene origen en Venezuela, y él hablaba de niños transformados por la música. Cuando uno piensa en una política social o en un programa social, pensamos en que esto está destinado a brindar asistencia, vivienda, para mejorar el acceso a la educación, el acceso a la salud. Y Abreu lo que decía es que en las orquestas lo que pasa es que se alimenta el alma de los niños. Entonces se transforma el mundo interno del niño para transformar el exterior. Lo podemos pensar al revés también, cambiamos realidades externas a partir de transformar el mundo interno de los chicos. Abreu también decía que una orquesta, además de ser un conjunto de músicos reunidos para interpretar obras, es un conjunto de concertantes. Yo pensaba esto, alguien que es un concertante, es aquel que pacta, y que acuerda con el otro una meta en común. Entonces los chicos que empiezan a participar en las orquestas, se vuelven enseguida como indispensables para el grupo y el grupo para él. Me parece que pasa esto. Enseguida los chicos empiezan a tocar, porque si bien no necesitan ningún conocimiento previo, con dos o tres notas que les puedan ir enseñando los profes, ya empiezan a ser parte de la orquesta. Bueno, tenemos el marco normativo, es muchísimo más largo, son muchas las leyes que nos atraviesan y las resoluciones, pero sí quería hacer foco en los dos que a mi criterio son los más importantes, que bueno, uno que es lo que vengo hablando de la Convención de los Derechos del Niño, que es el marco regulador de todas nuestras prácticas. La Convención, creo que estamos en deuda todavía con la infancia, así que bueno, además de proponerlo como un marco normativo, lo tomo como una invitación a todos, ya sea un maestro de grado o un director técnico en una cancha de fútbol, también tenemos la responsabilidad como sociedad de estar escuchando la voz de los niños y las problemáticas que se van acercando. La Ley Nacional de Educación, la 26.206, que bueno, un poco la que veníamos hablando, que promueve las políticas para la inclusión, la igualdad y la calidad educativa. Esta ley establece, entre otros ejes políticos, la obligatoriedad de la escuela secundaria. Entonces, a partir de base a esto, tanto la provincia como la ciudad empezaron a desarrollar políticas que tengan que ver con asegurar la permanencia de los chicos en la escuela. Por eso hice énfasis en que somos el Ministerio de Educación, porque podríamos estar, como porque está en el programa, en el Ministerio de Cultura, pero bueno, somos el Ministerio de Educación, así que tenemos que velar ante todo para garantizar el derecho a la educación. Bueno, ¿cómo se compone la actividad? Nuestra población objetivo es de 6, son niños de 6 a 20 años. Yo siempre digo que en verdad la población objetivo son aquellos niños que están por fuera del sistema educativo, que son los que tenemos que salir a buscar. En relación a esto, se torna como muy indispensable la figura del docente integrador. Cada sede tiene, además de tener los profes de música, con el director de música y la coordinación musical, los asistentes socioeducativos tenemos una coordinación socioeducativa y un docente integrador o dos, en el mejor de los casos, en cada sede. En la Ciudad de Buenos Aires se llama asistente socioeducativo esta figura y en la provincia docente integrador. Bueno, una de las tareas que tiene este docente integrador es esto, a partir de la ficha de inscripción que se toma cuando el chico empieza la actividad, ir detectando algunos índices y algunos indicadores de situaciones de riesgo de vulneración de derechos. Las clases tienen, el ideal sería que vayan dos veces por semana, por esto de llenar el tiempo de actividades saludables, dos veces por semana y una los días sábados, siempre en el contraturno de la escuela, donde los chicos pueden tener una clase de instrumento, el cual eligen al principio cuando llegan, que llegan en cualquier época del año, no es que hay inscripciones. Esto representa un desafío sobre todo para los músicos, después capaz que podemos desarrollar un poco más, pero vienen todo el tiempo y van recorriendo por la sede y prueban cada instrumento y de aquel que se enamoran pueden participar y pueden aprender. En un tiempo considerable cuando los asistentes socioeducativos vemos que el chico está comprometido con la actividad, que tiene una constancia, le damos enseguida como dato el instrumento para que se lo lleven. Por ejemplo, yo que trabajo en Villa 21, ahora no, pero antes sobre todo me decían que se llevan el contrabajo, como si no se van a hacer un asado con los instrumentos. Y la verdad que en 8 años que tiene esa sede, nunca, nunca, nunca falta un instrumento. De hecho, los padres hacen un esfuerzo terrible para comprar el instrumento y tenemos chicos que no lo podemos creer en la situación en la que viven y sin embargo tienen el violín, el cello y de una manera impecable. Lo que tienen la actividad en las orquedas es que los disciplinan enseguida. Entonces, de repente, cuando llamamos a los padres nos dicen ¡Uy! Es la primera vez que me llaman de un colegio donde me dicen que Juancito, que Fulanito está haciendo algo bueno y que no es para retarme. Eso me parece que también es nuestra función como asistentes educativos valorar el trabajo y el lugar que están teniendo los chicos. Bueno, además de las clases individuales, están las prácticas orquestales que es lo que se llama el ensayo, que es cuando se juntan todos los instrumentos. De esto que hablaba hace un rato, siempre van enseguida, salen a tocar. Por lo general, son los días sábados con mayor carga horaria donde tienen lenguaje musical. Bueno, los talleres de instrumentos, que son músicas de cámara y el concierto y salidas educativas, que es lo que tiene que acompañar el asistente. Durante el 2016-2017, que formé parte del equipo de coordinación sociocativa, las problemáticas que se revelaron con mayor frecuencia fueron estas, ¿no? Violencia familiar, ciberbullying y sexting, un montón. En relación al sexting, ahora hay otro concepto que es el sextorsión. Se ve muchísimo para los que trabajan con adolescentes. Estaría bueno que empecemos a escribir y a estudiar sobre este tema, que es un campo para explotar. Transsexualidad y vulnerabilidad educativa, con esto, ¿no? Con los indicadores de sobredad y repitencia. ¿Qué perfil tiene que tener el docente integrador? Bueno, ser mayor de 18 años. Por lo general, tomamos a bien carreras afines como psicología, psicopedagogos, trabajadores sociales, sociólogos, ¿sí? Que puedan acreditar algún tipo de experiencia vinculada al campo de la educación, al trabajo con jóvenes y niños, ¿no? En situación de vulnerabilidad. Son muchas las tareas, no tengo mucho tiempo, pero, por ejemplo, el armado de las convocatorias es una responsabilidad del docente integrador salir a buscar a los chicos, articular con las escuelas que están alrededor para convocar a los niños. Armar un mapa y agenda de recursos, esto está bueno que se arme antes, cosa de que cuando aparezca la problemática podemos dar una respuesta a tiempo. Todo esto está subido a la página del manual de sede, que está en la página del gobierno, digo, por si se quieren presentar a las convocatorias. Bueno, va a tener un registro minucioso del presentismo, esto es indispensable, no podemos no saber dónde están los chicos. A la hora de tomar el registro, tenemos que considerar que, por ejemplo, si la actividad es martes, jueves y sábados, y el martes Florencia no viene porque está en natación, bueno, tenemos que saberlo. Una cosa es saber que está haciendo otra cosa, otra cosa es que se nos vaya del mapa. Lo puse en rojo y en grande porque a mí es lo que más me entusiasma hacer. Si bien es una tarea como muy exigente la del docente integrador, es muy gratificante el armar el egreso con los chicos, porque cada uno es un mundo al cual hay que acompañarlos, esto, ir al CBC, porque no siempre está relacionado con la música, así que los invito a que puedan formar parte de alguna formación porque es muy gratificante y se ven enseguida los procesos. Cuando uno ve la foto en un concierto y los ves a Juancito, todo disciplinado, a tiempo, prolijo, solamente los que estamos atrás sabemos el trabajo y el milagro que es que eso suceda. Todos los sábados, el otro día, el sábado, el sábado pasado, no, el anterior, un chico me dijo, a las 9 llegué, me dice, ¿llegaste tarde? No, le dios a las 9. Y me dice, bueno, es tarde. Y tenía razón, nosotros tenemos que estar esperándolos a los chicos. Es un milagro lo que pasa en medio de situaciones tan vulnerables que los chicos están participando. El perfil del músico, bueno, no me voy a detener mucho más, solamente quería rescatar que también se la tienen bastante complicada complicada porque pienso que tienen que tener como una deformación en vez de una formación en el conservatorio, porque no tienen un programa y un calendario educativo que los va organizando. Es lo que decía, los chicos llegan en cualquier momento del año, tienen un chico de 6 años con un chico de 13, con un chico de 15 que hace 8 años que toca y uno de 8 que acaba de entrar. Y bueno, tienen que tener como mucho tacto con el manejo grupal y con una población muy heterogénea. Y además de tener ganas de lidiar no solo con los chicos, sino con las familias y hacer el seguimiento correspondiente. Bueno, hay muchos proyectos, además de, o sea, dentro del proyecto, uno muy interesante que surgió de los mismos padres, que es el taller de lutería. Está bueno esto para que puedan poder proteger a los instrumentos. A veces los padres, cuando se llevan el instrumento y se rompe por querer ayudar, los tratan de reparar y los pegan con boxy-run y es peor. Así que son proyectos que me parecen muy interesantes. Bueno, multiplicadores, que son aquellos chicos más grandes que van acompañando y recibiendo a los chicos más pequeños. Intercedes, el proyecto de Intercedes en la ciudad está funcionando muy bien. De cada sede van 4 o 5 chicos y arman una orquesta. Bueno, y los viajes, por ejemplo, acá tenemos a los chicos de Marcos Paz que se fueron a tocar a cataratas, a misiones. Bueno, quiero cerrar con esta frase de Abreu, un poco para hacerle un homenaje. Abreu falleció el 24 de marzo de ahora, hace un par de días. Y bueno, me parecía que tenía que cerrar con una frase de él que es un niño materialmente pobre se convierte en rico espiritual a través de la música. Y una vez que lo es, su mente y su alma están preparados para salir adelante. Es un niño en potencia que con un proyecto atrae riqueza material. Gracias. Gracias. Bueno, mi nombre es Viviana Valenzuela. Mientras tanto, en esto del multitasking de la orientación. Bueno, esta presentación surge a partir de mi trabajo de investigación personal. Yo trabajo hace muchos años en la materia, participo de las investigaciones. Nuestro tema de interés es particularmente jóvenes, jóvenes adultos en situación de vulnerabilidad. Y mi interés personal siempre estuvo vinculado a la música y de alguna manera este proyecto integra o busca integrar esos dos aspectos. Cómo las personas en situación de vulnerabilidad construyen su vida, su vida presente, su vida futura. Cómo construyen su identidad. Y qué relación o qué significado tiene para, en este caso, jóvenes, niños, jóvenes, adolescentes, jóvenes, adultos. No particularmente porque lo tomé en mi tema, pero sí me interesa. Cómo lo hacen a partir de participar de la música, de un dispositivo de formación musical. Bueno, en esta intersección de intereses, entonces, quería presentarles algunos de los resultados que tienen que ver con un trabajo de campo que hice el año pasado, en 2016-2017, con dos orquestas. Bueno, dos orquestas son diferentes, pero, digamos, tienen que ver con, son programas de inclusión social, como comentó recién Mercedes, son programas que están orientados hacia la retención, si se quiere, de los jóvenes en el sistema educativo, la permanencia, favorecer la finalización y las inclusiones sociales de calidad. Bueno, mis interrogantes son justamente estos, ¿cuáles son los sentidos que los jóvenes le dan a la participación en la orquesta? Y qué relación existe entre el pasaje por estas experiencias y la posibilidad de construir vidas valoradas y anticipaciones de futuro. Brevemente, les comento, voy a presentar estas dos orquestas que son las que participé, la Infanto Juvenil para el Bicentenario, que está en Hudson, que es del programa, del ex-programa, ¿no?, de orquestas y coros para el Bicentenario, en nación, en su origen, y funcionan en la escuela número 24, en la zona rural del Paraje La Loma, desde el 2014, en Hudson. Y la otra es la Orquesta Infanto Juvenil, la Sonora de la IAPI, que pertenece al programa Andrés Chazarreta, de nación también en su momento, ¿no?, y funciona en el Centro Integral Comunitario del barrio Villa Santa María IAPI, en Quilmes, y funciona desde el 2008. Quería agradecer que tenemos uno de los docentes de esta orquesta aquí presente, Hernán, así que muchas gracias por acercarte, Hernán Arroz, docente de batería. Que su tarea, aunque no lo sepan, su tarea es más de orientación que de música, y es lo que me parece fantástico por ahí, de poder presentar acá y de poder generar estos espacios para dialogar, ¿no? Bueno, Mercedes ya comentó, si bien las dos orquestas por ahí tienen algunas diferencias en sus presentaciones, en sus objetivos, la verdad que todas tienden a esto, ¿no? Es un objetivo educativo, social, acá por ahí lo estoy integrando. Tres ejes son los que abordan esta propuesta. El eje educativo, que tiene que ver con la retención, como les decía, mejorar la trayectoria. El eje social, fortalecer procesos de construcción de responsabilidad subjetiva y social, promover ciudadanía, inclusión. Y el eje cultural, que tiene que ver con acceder a conocimiento musical, a la cultura, profundizar la identidad cultural. Y, bueno, tal vez un poco lo que busco desde la investigación es incorporar el eje más psicológico, porque en general los informes de las orquestas son más sociológicos o más generales, ¿no? Por ahí en términos de que las orquestas permiten construir un futuro de esperanza, ¿no? Y a mí me interesaba, bueno, cualificar eso, ¿no? ¿Qué futuros son los que aparecen a partir de la participación en estas propuestas? Entonces, el eje, este que es incipiente lo que les estoy contando, porque es un primer análisis de resultados que estoy haciendo, así que esto después lo discutimos y esto va para reformular, todavía no presenté mi tesis. Este eje, que es el eje subjetivo, que tiene que ver con considerar estos procesos involucrados en las narrativas que permiten ser narrativas de valor presente y que permiten construir anticipaciones de futuro e inserciones sociales o representarse de maneras más creativas y positivas, ¿no? Bueno, un poco para pensar estos, los resultados que fueron apareciendo, yo los organicé en dos planos, un plano como intrasubjetivo y un plano intersubjetivo, ¿no? Aprender y tener nuevas experiencias lo dicen todos los chicos. Yo entrevisté aproximadamente 25 chicos. Mi trabajo fue un trabajo etnográfico, esto es, participé del campo, o sea, fui, me incorporé en las orquestas como a uno más, de hecho, los papás me venían a preguntar cosas, o los chicos que por ahí hacían mucho tiempo que estaban, decían, ¿esta quién es? Me incorporé para observar, para estar en los ensayos, para participar de los conciertos, para ayudar en algunos casos que se necesitaba, y en el marco de esa participación entrevisté muchos chicos. Aprender y tener nuevas experiencias es un sentido absolutamente compartido por todos. Aprender y no solamente es aprender de lo musical, de las notas, de las partituras, sino que es aprender del respeto, de que tocamos con otros, aprender de los profesores, aprender modelos, ¿no? Bueno, aprender a tocar como el profesor X, ¿no? Es un aprendizaje en todo sentido. Y tener nuevas experiencias, que son experiencias que ellos dicen que yo no lo hubiese podido lograr o no lo hubiese podido hacer si no fuese porque vengo acá a la orquesta. Después tengo algunas citas para mostrarles, pero bueno, para poder llegar hasta el final lo voy a pasar más rápido. Expresarse y descargar, lo mismo, experimentar emociones. La emoción que parece más predominante en los relatos es la alegría, la alegría de tocar, la alegría de tocar con otros, digamos, esta idea de conectarse de una manera positiva con los otros y descargar la ira, la bronca, los problemas que tenemos en la semana, mis problemas de adolescente, por ejemplo, en palabras de los jóvenes, ¿no? Autodeterminarse y motivarse, que en términos de la orientación es un eje muy importante, esto de construir la propia narrativa tiene que ver con poder sentirse, controlar el propio proceso, ¿no? Autodeterminarse significa poder probar todos los instrumentos y finalmente termino eligiendo este, ¿no? Como decías, tener esa posibilidad de manejar lo que está pasando. Que lo que yo toco tiene que ver con mi trabajo, con lo que hago en la semana, con la participación que tengo en la orquesta y, por supuesto, la motivación. En Hudson caminan los chicos 10 cuadras para llegar a la escuela y yo les puedo asegurar que yo voy con el auto y ellos van en bicicleta con el contrabajo colgado o caminando con el chelo a cuestas y si eso no es motivación, yo la verdad que no sé dónde encontrarla, ¿no? Motivación también implica, por ejemplo, saber tocar una partitura y a partir de eso dicen, no, porque me metí en internet, busqué esta otra partitura y estoy contento porque me salió eso, ¿no? Motivarse es también abrirse a otras posibilidades que exceden el trabajo de la orquesta. Y esto en términos de lo educativo, ellos lo diferencian bastante con la escuela, nada que ver a la escuela, ¿no? Esto es, digamos, son todos conocimientos que son interesantes, que tienen que ver con mis gustos personales y que no por ser musicales, o sea, son, exceden lo musical. Tenemos chicos, por ejemplo, de 7 años que todavía tienen ciertas dificultades para leer, pero se leen toda la partitura, o sea, tocan su tema en el concierto leyendo la partitura y eso también es lectura. Bueno, obviamente que favorece los procesos educativos, la participación en la orquesta favorece los procesos educativos en múltiples sentidos. En el plano intersubjetivo, construir comunidad es también un sentido de todos los jóvenes. Esto es saber, no soy solo, sino que yo estoy formando parte de algo. Formar parte de algo es tremendo en la escucha, ¿no? En esto de yo solo no podría, o sea, escuchar el himno interpretado por todos me genera una alegría. Esto que no soy yo solo y que hace que tenga que aprender a respetar, respetar mis tiempos y además saber que la producción final y la producción, que todo salga bien depende de todos. Eso tiene impacto en la generación de lazos sociales, en la construcción de la ciudadanía, en la construcción de solidaridad, de respeto. Bueno, fomentar modelos de estudio, de trabajo, de vida, ser como el profesor tal, poder tocar en una orquesta como el profesor tal. Modelos de estudio, de trabajo, insisto, de vida, ¿no? De cómo viven los que forman parte de la orquesta. Y percibir apoyos instrumentales y emocionales. Algo súper interesante que también fue mencionado es la participación de las familias en la orquesta. Porque primero que los chicos no van solos, los acompañan, a veces se quedan un poco más, o sea, a veces se quedan un poco menos, pero hay una comunidad que involucra no solo a los chicos, los profesores, el director, sino también a las familias y al barrio. A la escuela, en general, estas orquestas están incorporadas en una escuela, bueno, en el caso de la Sonora de la IAPI, en un centro que está al lado de una escuela, o sea, funciona en articulación. Con lo cual, hay otra, hay una idea de comunidad. Bueno, de acá les quiero contar esto. La orquesta, o sea, una de las hipótesis de investigación es que la orquesta permite construir narrativas de vida valoradas. Claramente, esto es así, lo encontré en todos los entrevistados. Les voy a leer un pasaje. O sea, yo como que me siento que me libera la conciencia, o sea, es mi tiempo en el que yo puedo reflejar lo que yo puedo, o sea, lo que toco, en donde me puedo expresar por medio de un instrumento. Acá, por ejemplo, otra cosa que estoy trabajando en los resultados son los cambios que genera. En este caso, me interesaba traer este, ¿no? Porque este chico dice que a partir de participar en la orquesta, habla con la familia. O sea, se abrió un espacio de diálogo en la familia porque la familia participa en los conciertos porque le gusta lo que él hace. Entonces dice que a partir de haber empezado en la orquesta, se abrió un interés de la familia por lo que él hace y entonces hablan un poco más. En términos de bienestar, que es un concepto que estoy manejando en el trabajo, el bienestar es un constructo multidimensional, ¿no? Que excede la experiencia personal y tiene que ver también con lo interpersonal, lo comunitario, lo físico. Así que una de las hipótesis, como les decía, la orquesta construye o permite construir relatos de vida valorados y además, ¿qué tienen que ver con el bienestar? Bueno, y respecto de las anticipaciones de futuro, todos los jóvenes en orquesta refieren a algo. Yo entrevisté chicos entre 15 y 21 años. Por ahí no actividades concretas, no aparecen como nombres concretos, pero sí actividades preferidas. La mayoría no tiene que ver con la música, o sea, no estudiar en el conservatorio tal, actividades de todo tipo, hacer cursos, trabajar. Sí aparece como también factor común el quedarme en la orquesta. La orquesta es un lugar para estar, es un lugar seguro. La orquesta es definida como un lugar seguro, un lugar para estar. Todos quieren, el año que viene, seguir participando, que continúe la orquesta. Muchos chicos por ahí dejan a un tiempo, vuelven, retoman, siguen tocando un tiempo. Esto de entenderla como un lugar seguro para estar me parece fundamental. Bueno, y yendo para, les quería leer esta, una, no voy a llegar a leer, les voy a leerla de arriba. Con respecto a la apertura del horizonte de posibilidades, que es otra de las, también de las hipótesis, aparecen ideas que nosotros en orientación, como venimos diciendo a lo largo de toda la jornada, no solamente pensar el estudio y el trabajo son temas de orientación, pensarme en la construcción de la vida. Y cuando alguien dice, aunque no tenga una actividad concreta que me diga en un proceso de orientación, pero me dice, por ejemplo, sí, puede ser, o sea, siento que te puedo decir, no me sale, a ver cómo es, en qué me cambió la orquesta, es como que siento que si sigo viniendo acá, puedo llegar lejos. O aprender mucho más de lo que estoy aprendiendo acá. Porque esto es un comienzo recién. Yo sé que es un principio recién de algo y sé que más adelante, dentro de dos o tres años, voy a estar mucho mejor que ahora. Eso en términos de orientación, para nosotros, es, o sea, hay una apertura a un futuro. No necesito que me diga ni qué actividad, ni qué trabajo, yo sé que esta persona está, tiene una orientación hacia el futuro. Entonces, en términos de estas hipótesis de trabajo, realmente hay una apertura del horizonte de posibilidades, una posibilidad de representarse a futuro y de construir narrativas valoradas de vida. Y cierro con esto, que las instituciones, venimos trabajando hace mucho tiempo, también desde el marco de la investigación, en el concepto de instituciones orientadoras, que son instituciones que permiten narrarse, historizarse, construir representaciones y anticipaciones de futuros que tienen que ver con el proyecto institucional, obviamente con la participación de cada uno de los actores de ese dispositivo, que permiten la construcción identitaria. Y bueno, un poco, las orquestas son instituciones orientadoras, como otras de las que hemos trabajado, hay algunos textos también nuestros que lo dicen. Y cierro con este. ¿Les puedo leer una cositita? Yo sé que estoy... Dice, dice, no, dice así. Lo que más me gusta de la orquesta, cuando ensayamos, por ejemplo, cuando tocamos el himno, esa emoción de que yo el himno, si te pones a pensar el himno argentino, nosotros lo conocemos desde que tenemos razón, desde que tenemos memoria. Siempre lo conocimos. Y algo que yo, por ejemplo, nunca en mi vida hubiera imaginado que estaría en una orquesta tocando el himno. Me agarra una emoción, un cosquilleo, la piel de gallina. Por ejemplo, me gusta ver cómo salen bien los temas y a veces yo digo, me emociona ver al director de la orquesta dirigiendo y hay veces que con una mano sigue dirigiendo y con la otra se toca acá el corazón. Y eso yo lo veo y digo, qué loco, ¿no? Porque es toda una cosa de sentimiento donde además de estar tocando lo sentís. Sentís cuando las cosas las estás haciendo bien. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora sí. Esta es la última ponencia de las jornadas. La idea es que en los minutos que quedan, sé que todos estamos pensando lo que sigue, cómo sigue el sábado, podemos hacer algunas reflexiones, comentarios, nos interesa esto básicamente, hoy los tiempos la verdad que no nos alcanzaron del todo, pero bueno, nos gustaría compartir con ustedes algunos comentarios más y reflexiones, así que los invitamos. Sumado a alguna pregunta que quieran hacer a las expositoras, que se juntó todo con el cierre, así que bueno, damos lugar a las dos cosas, ¿no? ¿Alguna pregunta o comentar? Allí hay una. Sí, lo que hubo con el cambio de gobierno se provincializó el programa. No pasó solamente en las orquestas, pasó en muchos organismos del Estado y esto hizo que una de las mayores problemáticas es que se atrasara el pago de todo el cuerpo docente. Esto sumado a que encima somos monotributistas, tenemos que estar presentando la factura, eso también atrasaba los pagos, entonces generó como muchísimo malestar, por eso creo que en cada instancia que tenemos podemos salir a hacer manifestaciones, mi lucha creo que pasa por acá, por defender las políticas públicas como esta, nada, dando contenido teórico y estoy apostando a este tipo de programas. Pero sí, no se están cerrando, de hecho se están abriendo más sedes. Sí, 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 hubo algunas que pasaron a ser municipales, otras que pasaron a la dirección de políticas educativas. Bueno, hoy por ejemplo hubo una convocatoria para docentes e interadores en una sede en la ciudad de Buenos Aires, ahora están las juntas de los programas socioeducativos, abarcan no solo con las orquestas, sino ajedrez, a clubes chicos, clubes jóvenes. Esas son ahora, hasta abril, tienen tiempo para anotarse, la junta está en Avenida San Juan, creo que es 270, ahí en planta baja, tienen que ir con mucha paciencia, seguro que les va a faltar un papel, pero busquen en la página del Ministerio del Gobierno de la ciudad, que hay un formulario para esa junta para presentarse, todo duplicado, y lo presentan ahí en la junta, si ya quedan en la base de datos. En la provincia de Buenos Aires es más aceitado, porque en la ciudad solamente tenemos esta instancia de abril, para anotarnos. En la provincia de Buenos Aires, en la página del abc.gov.ar, ahí están subiendo a cada, no sé, hay que irlo mirando, te digo, a cada 15 días, porque cuando se abren, se abren cargos en varias sedes, la provincia de Buenos Aires es muy grande, así que hay como 600 kilómetros para abarcar. Sí, excelente pregunta. Una de las tareas principales del asistente educativo es articular con las escuelas de los chicos, que no siempre es la misma donde funciona la sede. Entonces, ante la primera alarma, que tratamos que no sea en diciembre, tratamos de sacar como tres fotos, marzo, después de las vacaciones de invierno, y a fin de año, sé que es un trabajo, porque la verdad que con toda la vorágine, con todo lo que hay que hacer, hay que estar haciendo el seguimiento de cada chico para convenar los tramos educativos, y sí, en cuanto vemos que están tambaleando, tenemos que articular enseguida con los equipos de orientación que tienen las escuelas, y si no las tiene, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, tenemos la red de apoyo escolar, o algunos servicios zonales y locales en la provincia, eso del mapa de recursos que hablaba, de enseguida empezar a articular para dar una respuesta a tiempo y que no se caiga en el camino, en el intento. ¿Algún comentario, pregunta más para cerrar? Estamos en hora. Dale. ¿Algún comentario, pregunta más para cerrar en la ciudad de Buenos Aires, pero en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí. Bueno, por un lado es más que una pregunta, es una afirmación de una experiencia que es comprensible porque sucede muchísimas veces, y es un trabajo, es verdad, que a veces queda pendiente en lo que es la formación docente, como que está muy diferenciado tal vez lo que es la formación de educación especial de lo que es la formación docente, cuando en realidad un docente debe poder atender a la diversidad del alumnado, y es para construir. Acá en la universidad también se trabaja mucho, en realidad también en relación, hay docentes, por ejemplo, que no quieren modificar la forma de evaluación, por ejemplo, para un alumno que tiene una discapacidad puntual, tal vez es difícil acompañar para pensar otras estrategias, pero también hay que confiar en que los docentes tienen las herramientas justamente para diseñar estrategias distintas de trabajo y acompañar estos procesos que tienen que ver con ir modificando algunas representaciones acerca de lo que el alumno debe ser y que es muy difícil, justamente modificar representaciones no es tarea sencilla. Quizás agrego que viendo cómo abrimos estas jornadas con Silvia, nosotros hicimos énfasis en cómo la orientación generalmente es una práctica que se dan muchas escuelas en lugares sin acompañarse desde muchas instituciones con la formación adecuada, sino que, bueno, más o menos con las herramientas que se tienen, digamos, como que no tuviera un marco propio que se forma con investigaciones, con teorías, con lugares de formación, eso es lo que pretendemos del grado y de paso comento que nosotros hacemos un programa de formación profesional, digamos, de actualización en orientación de un año, que está alargando en estos días, pero que tiene que ver con esto, con la continuidad de pensar en orientación y vulnerabilidad, orientación, enfoques teóricos, que quizás, y lo mismo que estas jornadas, que siempre pensamos por qué no juntarnos las orientadoras para darle un marco más consistente a lo que son las prácticas y que no sea tan solitario cada uno viendo, con esto que vos decís, cómo se las va rebuscando con los distintos temas, sino conformando un corpus de pertinencia que nos dé fuerza en este sentido, ¿no? En este sentido, tomando un comento, quería, digamos, contar un poco lo que estuvimos haciendo, ¿no? El resultado de las investigaciones... ¿Se escucha? Porque a mí no me gusta el... Ah, bueno. Ah, perdón. Bueno, digamos, quería recalcar esto de cómo fueron las presentaciones, aparte de las diferentes temáticas, en términos de resultados de investigación y de desarrollos más técnicos, digamos, de implementación más práctica, porque creo que este es el modelo, digamos, que va a hacer que la orientación y el rol del orientador vaya teniendo más pregnancia en la sociedad, que de hecho lo vamos viendo en la práctica, cada vez tenemos más demanda de intervención, pero a veces para poder tener diálogos con otras disciplinas, me refiero, por ejemplo, a las ciencias duras, o los ingenieros, que muchas veces están en el gobierno, digamos, ¿no? En distintos ámbitos, poder ahí llevar esos resultados de investigación, digamos, que dan sustento, como decía Gabriela, a estas intervenciones. Un poco también esto queríamos, porque así entendemos la docencia y la práctica, digamos, acá en la catedral. Para acaso, todos los años tenemos mucha gente que concurre, tuvimos 400 inscriptos, siempre uno no viene, viene, pero digamos, como viendo cómo es un tema que nos convoca y que todos en distintos ámbitos deberíamos aprovechar para no solo interpelarnos, sino para construir como un corpus común y acompañarnos en estas cosas y tener como cierta relevancia y otra mirada, que no quedar tan solos, como decías vos, en, bueno, ver qué hago siempre y construir juntos, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más. Entonces, bueno, era una manera quizás de cerrar, de agradecer a toda la gente que invitamos a hacer trabajos muy interesantes, mostramos también esta asociación de trabajos entre investigación, práctica y buenas reflexiones y preguntas que convocan. Muchísimas gracias a todos, que pasen un buen sábado. Gracias. 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 Gracias.